Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo de novedades junto con un pequeño vídeo de summons Bueno, de summons no, perdón, de summons, básicamente porque vamos a estar tirando los tickets que regalaron ayer Y digo un pequeño vídeo de novedades básicamente porque esta es la segunda semana de aniversario y lo único que nos han metido de momento es el nuevo evento de Jiraya Una semana por así decir, muertecita en la cual vamos a poder estar farmeando, básicamente digo muertecita porque realmente hay un montonazo de cosas que hacer Solo por básicamente este nuevo evento, recordad que tenéis que hacer si o si todos los días el evento de Orochimaru que aparecería por aquí Que básicamente si le echáis un ojo aquí a los banners aparece siempre en este sitio Y recordad que lo podéis hacer una vez al día para conseguir una perla y una acquisition stone shard Que yo ahora mismo ya tengo bastantes, primero disculpadme porque ayer es un nuevo vídeo y es que esta semana ha sido una semana de locos He hecho directo todos los días y es que ha sido agotador de verdad, directo, más vídeos, más grabar, más hacer los summons Vamos a hacer todo, de verdad que ha sido totalmente agotador, parece que no, pero ocurrió mucho Así que lo siento, ayer necesitaba un poco de descanso, me puse incluso un poquito malo, tuve hasta un poquito de fiebre Pero bueno, hoy ya estoy algo mejor, voy a traeros este vídeo y mañana volveremos con los directos Porque esta semana como no hay gran cosa que hacer, más allá de farmear, repito, dicho evento, el evento de Jiraya Pues básicamente no hay que hacer multisratis diarios, no hay que hacer nada Así que volveremos con los directos la semana que viene, que es cuando promete que seguramente haya algo más interesante Sobre todo la salida de este segundo nuevo banner de aniversario Y bueno, quizá nos den la sorpresa con algo más, pero sobre todo ese segundo banner de aniversario Debería, de momento, eso ya queda confirmarlo, esa salida del nuevo PvP Del nuevo PvP, porque recordad, si sale un banner de Blazing Bash, dudo que no saquen el PvP Me extrañaría muchísimo, bueno, ya sabéis que estos señores de Glee son totalmente capaces de ello Pero básicamente lo que vamos a hacer hoy, repito, va a ser echarle un ojo a esta tienda Bueno, a este evento realmente es un poco tostón la verdad Porque recordad que solo se puede hacer multiplayer Y que nos vamos a estar enfrentando a los Akatsuki, más en concreto a todos los Pains En el primer mapa nos enfrentaremos a 2, en el segundo mapa nos enfrentaremos a 3 Y luego en el último mapa nos enfrentaremos a, creo que son 1, 2, 3, 6, 7, creo que son 7 Pains Ahora mismo no me acuerdo, son bastantes, juraría que eran 7 Es raro porque son 6, pero bueno, juraría que eran 7 Así que no me hagáis mucho caso al respecto Pero básicamente es un evento tostón, básicamente porque siempre que aparecen todos esos Pains Lo que hacen es ponerse la pasiva esta de, lo típico de iniciativa De, no le puedes stunear Pues como estamos jugando multiplayer y multiplayer no hay pos 2 Pues nos tenemos que tomar como, yo que sé, un minuto de presentación de cada Pains De, eh, no se puede stunear Y sale el siguiente, eh, no se puede stunear Por favor, bandaí, di que no En este mapa, pones un banner como en el Ninja Road En este mapa no se le puede stunear a ningún Pains Gracias Es un tostón Pero bueno, lo que hay, eh, hay que darle caña a este eventito Porque tiene recompensas bastante interesantes Me falta hacer el análisis de Rin, que lo tendréis lo antes posible No os preocupéis, de nuevo, lo siento Eh, mucho, mucho lío durante esta semana También me gustaría traeros hoy el Kaze Responde Y si, diréis Kaze, ¿por qué subes eso teniendo en cuenta que te faltan muchas cosas por hacer aún? Me apetece, de verdad, me apetece muchísimo hacer un Kaze Responde Hace muchísimo que no haga un Kaze Responde Y me apetece, así que esta tarde es posible que lo tengáis Sé que a muchísima gente esa serie, serie, le da bastante igual Pero a mí me gusta muchísimo, así que es posible que os lo traiga Pero bueno, si queréis acceder a la tienda de los libritos de Jiraya Que bueno, ya dije que seguramente saldría un Jiraya para comprar Pues aquí la tenéis Que podemos sacar de aquí 25 tickets de Summon Bueno, básicamente se pueden conseguir 30, 40 y 80, creo que eran De cada una de las runs Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno Mañana lo estaremos farmeando en directo, ya os avisaré mañana Pero básicamente podemos conseguir 25 tickets Que se traducen en 5 singles Que no está nada mal Una adquisición completa Por un montón de moneditas Así que vamos a tener que darle bastante caña Y el nuevo personaje Mi recomendación, ¿vale? No he visto aún el personaje Pero dudo que sea algo realmente interesante No os voy a mentir Voy a echarle un ojo así por encima Para ver si es que llega a menos 28 de coste Que es que no llega a menos 28 de coste Se va a quedar en 30 Si es que es un personaje Bueno, realmente Este tipo de personajes Los de Merchense Mission sí que empiezan en 60 Tienen 5 dupes y llegan a 30 Pero los de Ninja Road también empiezan en 60 Tienen 4 dupes y llegan a 30 Sinceramente no sé si este personaje llegará a menos 28 de coste ¿Qué queréis que os diga? Os lo voy a mirar en un segundito Porque me parece información suficientemente relevante Como para decidir si farmear o no a este personaje Pero básicamente Es eso que no sé No sé si merecerá la pena Llega a 30 Con lo cual no es un menos 28 de coste Ya es un punto a favor O en contra, perdón De este personaje Pero básicamente No sé Habrá que echarle un ojo Habrá que echarle un ojo Se va a curar Con el daño hecho con el chakra 4 y 8 Con el Jutsu, perdón 4 y 8 de chakra Va a restaurar Con la ulti 4 de chakra Con lo cual puede tirar ulti Y luego Jutsu Está bastante bien Y tenemos Body Skill Decente Y Field Skill Decente también Me gusta Me gusta Para ser un personaje free to play No está mal Pero obviamente Teniendo en cuenta que hay cosas Muy importantes para farmear Sobre todo Es Acquisition Stone Realmente los tickets Son un poco más Prescindibles Porque realmente Pues no sé Hay gente a lo mejor Que los personajes Si son al buenos Ya los tienen Entonces tirar 5 singles más A pesar de por coleccionismo Realmente no le hace Ningún tipo de falta Pero bueno Yo que aún me faltan Ya sabéis Hashirama Samurai Me faltan algunas cartas Que me gustaría Pues no sé Supongo que también Tiraré por los tickets Pero farmear a este Jiraya No es ninguna tontería El problema El coste supongo Si que es cierto Que lo más costoso Es el Acquisition Stone Pero merece la pena Creedme Es un dupe gratis Del personaje que vosotros queráis Así que Acquisition Stone Si o si Luego ya del resto de ítems Pues ya ni hablo Cada uno que se farme Los ítems que quiera Pero lo importante Acquisition Stone Y luego ya tendréis que decidir Entre si Jiraya O los tickets de aniversario Eso ya es cosa vuestra También vamos a hablar Del nuevo banner Nuevo banner De un personaje que ha recibido Limit Break Que a mi parecer lo necesitaba Que es Bueno a comparación De los últimos wisdom Que han salido Pues la verdad es que le hacía falta Que es mi Minatín Mi maravilloso Minatín Que tenemos un banner Por steps de él mismo Básicamente para asegurarnoslo Una carta que a mi Me encantó en su día Cuando salió Que me parece una auténtica cartaza Y que básicamente Nos deberían asegurar En el step número 4 Si nos lo dicen Que nos lo aseguran En el step número 4 Pero me llama la atención Porque no aparece Vale por aquí El primer step son 30 perlas El step 2 Son 40 perlas Y tenemos rate up El step 3 Son 50 perlas Y nos dan un cristalito Ya sabéis De estos de Limit Break Que necesitamos 14 Para hacer el full Limit Break De este Minatín Y aparte Por último Tendríamos también El step número 4 En el cual Nos aseguran Si o si A este Minatín Recordad que también Vamos a poder conseguir Moneditas de este aniversario En este banner Personalmente No tiréis a este banner Básicamente porque Aquí En este banner De aquí Precisamente Aparte de este Minato También te puede salir Un montonazo de cartas más Que son mejores que este Minato Sinceramente No le he echado un ojo Después del Limit Break Pero No vamos a mentir O sea Por muy bueno que sea Por muy Buen hitter Wisdom que sea No le va a ganar a Kakashi Y por muy bueno No le va a ganar a Naruto Dual Es mi opinión Quizá a muchos les guste Y quizá a muchos os parezca Una cartaza Tampoco repito Hace mucho que no uso Seminato Porque no me parece Una carta a día de hoy Que fuese imprescindible Dentro del equipo Wisdom Con el Limit Break Habrá mejorado muchísimo Pero Creo que no tiene nada Que hacer contra Kakashi Naruto Dual Y el de Ojasama Eso ya es opinión personal Cada uno luego ya Que haga como siempre Lo que buenamente pueda O lo que buenamente quiera Yo os recomiendo No tirar a ese banner Porque el banner de Kakashi Es más interesante Y encima Te puede salir Y te pueden salir Un montonazo de cartas más Y aquí imagino Que solo podrán salir Las cartas del Limit Break Que de hecho Pues obviamente También están En este banner Así que Una vez dicho esto Vamos a tirar Los 10 singles Que tenemos Porque han regalado 50 tickets Y han regalado 35 Bueno Realmente 33 Pero bueno Con las del mantenimiento 35 perlas Ya estoy otra vez en 1100 Porque recordad que Este aniversario para mi Ha sido una completa locura Me ha ido increíblemente bien Y estaría muy bien Cerrar esta primera parte Del aniversario Con un Hashirama Samurai Ya lo sabéis Es una carta Que llevo persiguiendo Muchísimo Muchísimo tiempo Y siempre me han escribado Así que Hoy estaría bastante bien De momento De los singles que he tirado Creo que ahora han sido 6 o 7 Me ha salido Un único dorado Y me lo sacó Carri Lo siento Porque tengo al perro aquí Hola Kiss Y está tenso Me ha salido Me ha salido El único El dorado Que me salió Que me sacó Carri Que es la La Tsunade Perdón La señora Esta creo que sale La Kusina De año nuevo La que está junto Con el Minato Que bueno Es una carta sin más Porque no es útil Pero bueno De aquí que me gustaría sacar Sería el Naruto Y la Hinata De la boda Hashirama Samurai Y ya está Y supongo que Karin Samurai Por el tema del coleccionismo Porque también me parece Una carta decente Y si algún día la chetan Estaría bastante bien Además de estas De estas señoritas De estas De estas señoras colegialas Que también están bastante bien Estas cartas Y sobre todo Creo que era Sakura Que también era hard Y pasaba skill No lo sé No lo sé Hay que echarle un ojo Hay que echarle un ojo Pero bueno Ojalá Ojalá algún doradito Recordad 10% dorado Técnicamente De todos estos singles Que nos han regalado Debería salir Al menos un doradito Sería bastante bonito La verdad Y bueno Repito Hashirama Samurai Sería el objetivo Y tenemos el primer dorado Primer single El primer dorado Ya os digo que este aniversario Estoy bastante blessed Al menos con mi cuenta Ya os digo Hemos tenido muchas desgracias Con los submons De esta primera semana De aniversario Hay mucha gente A la que le ha ido mal Mi perro se pone tenso Cuando está conmigo No lo sé Pero bueno Tenemos el primer doradito Y yo estoy empezando A ponerme tenso Porque tener Hashirama Samurai Sería increíble De verdad Pero increíble Recordad que si sale un dorado Si o si Es una carta seasonal Así que bueno Mientras no salga Madra Samurai Que ya lo tengo full dupes Y tengo uno Aparte Que ya me sobran Yo creo que sería bastante feliz Y tampoco Sakura Samurai Ni Madra Samurai Ni Sakura Samurai Por favor Dicho esto Que salga lo que Bueno y tampoco La Cushina esa Por favor Lo que salga lo que quiera Me da igual Vamos allá Itachi El Sasuke Noel El Sasuke Noel Que carta más fea Tío No puedo con esta carta Pepe pero ¿Qué hace este? No Es una mierda Es muy fea Lo siento No saben hacer fanservice En este juego No saben La única carta bonita 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 Es la Sakura Samurai En su versión de 5 estrellas Pero bueno A ver si sale algo más Repito Técnicamente De estos 10 singles Ya tenemos el dorado Que está prácticamente garantizado Que es ese 10% de raid Pero a ver si tenemos suerte De momento parece que Uy Dos dorados seguidos Esto es increíble La gente está pensando Que estoy hackeando el juego Este aniversario Pero no No sé Yo creo que ya tocaba Después del aniversario pasado Después del evento De 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 los 25 millones de descargas Yo creo que ya empezaba A necesitar un poquito de suerte Si que este toque He tenido una suerte increíble Porque he tirado Literalmente por 40 perlas Ya tenía los dos personajes De aniversario nuevos Y luego me han salido Un montón de cartas nuevas Que me faltaban En el full steps de Kakashi Pero bueno Eso no viene al caso Porque aquí viene Hashirama Samurai Y ya terminamos de estar contentos Vamos allá Naruto de la boda Ni tan mal Ya os digo Esta carta fue bufada Hace bastante Bastante poquito Junto con Pero que quieres Pesado Esta carta fue Fue bufada Hace muy muy poquito Junto con Con Hinata Así que perfecto Es que yo creo que Cuando hablo al Cuando estoy grabando Este perro se pone tenso Está muy caliente tú Este perro se pone tenso Porque piensa que le estoy diciendo Cosas a él Porque claro Solo está él en la habitación Y tiene que decir Que haces humano Estoy aquí abajo Estilo Me lo imagino rascando Estilo Que estoy aquí Estoy aquí Hazme caso Que por qué miras para adelante Estás ciego humano Seguramente piensa algo Por el estilo Pero bueno Tenemos ya Vale ya Dos dorados Tres dorados Ya era demasiado De hecho dos dorados Ya era demasiado Y repito Pues eso El Naruto de la boda Ya es suficiente Suficientemente bueno Así que ni tan mal Pero obviamente Pues lo que queremos Es ese Hashirama Samurai Por favor Que ojo Sería tan interesante Como para incluso Tirarle los dupes Las acquisition stone Que estamos consiguiendo La verdad Porque es que es una cartaza Increíble De verdad Ese Hashirama Samurai Es el mejor Menos 28 De coste del juego Ya pues Todo lo bonito Ya parece que va a desaparecer Si sacamos algún doradito más Yo estaría bastante Bastante contento Sobre todo porque bueno Hemos empezado muy bien Pero siempre mola acabar bien Si no como que Que el ánimo va decayendo Y nos mola Kiss Estate quieto Estate quieto Siéntate Ya está bien Hombre Ahí quieto Que perro este De verdad Que ansiedad Le puede Le puede Vamos Nah Obviamente Si no sale Sasuke Nunca vamos a tener Un doradito En este banner Maravilloso Gilucen Y nos quedan Este era el quinto Uh Nos quedan solo 5 Eh gente Nos quedan solo 5 Sería muy bonito Repito Alguno más Ya solo por coleccionismo Está bien Pero bueno Por lo menos dentro de lo malo Me ha salido Dentro de lo malo Dentro de lo bueno Me ha salido una Uff Una carta útil Que sería ese Naruto Porque es útil realmente No la cosa más útil del mundo Pero bueno Después del buffo Pues está bastante bien Que no es Hay cartas de este banner Que no están bufadas Y que son completa basura Como las chicas kimono Que son Sakura y Tsunade Si no recuerdo mal No Tsunade era de compra Creo que es Sakura Y esta Y Hinata Pero bueno Es algo más Va O las chicas colegiales Estarían bastante bien Va un doradito más Vamos allá Vale perfecto Un doradito más Aún tenemos oportunidad De conseguir A ese maravilloso Hashirama Samurai Y por favor Ni dupes de Itachi Perdón de Itachi De Sasuke Noel Ni del Naruto Aunque sean buenos De verdad Sobre todo el Naruto El Sasuke no lo recuerdo Nada bueno La verdad Pero bueno Hashirama 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 Dupe de uno que ya tengo Salió uno de estos ya Esta ya la tenía Y es que esta carta Es bastante mediocre A ver Tiene una buena body skill Ya está Ya está Punto Nos quedan tres gente Nos quedan tres Estaría bien uno más Mi perro está sufriendo Mi perro quiere que salga Hashirama Samurai ¿Verdad Kiss? ¿Verdad que sí? Está en plan de perro ¿Pero por qué? ¿Con quién hablas humano? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es esa gente? Uy Tengo que tocarle todo el rato Para que así piense Que le estoy diciendo las cosas a él Pero bueno Dos singles más Lástima que uno de ellos Uno de estos doraditos Que han salido haya sido La cocina Pero bueno Es lo que es Es lo que hay Vamos a esquipear este Casi En este banner Tampoco hay bronces Tampoco hay bronces En este banner Y vamos con el Último single El single del destino Obviamente se podrán Seguir tirando singles Tenemos esos 25 Para comprar Dentro de la tienda Y aparte pues también Aún quedan de los del login Que bueno Que aún no se ha terminado Recordad que aún no se ha terminado El aniversario Por mucho que la gente diga Una mierda aniversario Esperad gente Yo aún confío bastante Vamos a cerrar con un dorado Por favor Mierda No hemos tenido suerte Pero bueno Hasta aquí Así que nada más Realmente este vídeo De novedades Es muy 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 cortito Porque esta semana Han metido muy pocas cosas Pero recordad que En los aniversarios Suele pasar eso Tenemos dos semanas De Blazing Festival En la cual tenemos El super impact Y ahora tenemos Este nuevo evento De Jiraya Al cual hay que darle Muchísima caña Hay que farmearlo Muchísimas veces Si es que lo quieres farmear todo Y luego tendríamos Recordad esta segunda parte Del aniversario La semana que viene Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego